Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, hoy vamos a jugar Pokémon Ruan Y diréis, ¿qué hace con esto? Bueno, pues me apetecía jugar a Pokémon Llevo como un mes así, jugando bastante Pokémon Y la verdad, mira, pues es algo que iba a jugar, me apetecía jugar Y como ahora estoy subiendo, no estoy subiendo contenido al canal, digamos, no Bueno, he dejado un modo guerrero, digamos, y hay más espacio para meter más contenido Pues bueno, pues me apetece jugar esto, voy a jugar esto Y ya que lo juego, lo voy a subir Así que nada chicos, bienvenidos a Pokémon Uranium Vamos a empezar hoy con este juego Y bueno, pues vamos a ver qué tal va Yo creo que puede funcionar bien, yo creo que os puede gustar Si no, pues no pasa nada, oye, pues estamos aquí para echar el rato Y ya está, yo me lo voy a pasar bien, eso seguro Y el que quiera verlo, pues aquí lo tiene, es un contenido que aquí va a tener Y ya está, y no hay más, vale chicos Así que nada, con todo esto dicho, pues vamos a entrar al juego Vale, no sé en esa pantalla, es en esta de aquí Chicos, a ver, al principio tenemos aquí el audio ya del juego Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a ponerme mis gafas Ya sabéis que si no, hay problemas de visión Y bueno, pues vamos a empezar el juego Dios Lo tengo altísimo, eh Para vosotros lo configuraré, pero ahora mismo Voy a configurarlo para mí, que me estoy dando un poco sordo Correcto Bueno, eh A ver Vamos a jugar en Nudflok Vale, vamos a jugarlo en modo Nudflok el juego Este modo consiste en reglas personalizadas para darle al juego una dificultad mayor No es recomendado para jugadores nuevos Bueno, ya no soy un jugador nuevo Aquí tenéis, bueno tenéis varias series en el canal Loques tenéis tres, uno del Pokémon Verde Hoja Hicimos otro del Oro Hair Gold Y también de Pokémon Escudo Y bueno Incluso uno del Platino, pero ese se quedó Ese se quedó a medias Pero vamos a jugar este juego en modo Nudflok, vale Y así le metemos un poquito más de dificultad Vale No voy a poner vidas porque A ver, no quiero poner un límite de vida Así que después se me mueran los Pokémon y no terminan el juego Ya que voy a empezar el juego, me gustaría jugarlo entero Y ver su historia al completo, ¿no? Entonces vamos a ver Es un juego que yo vi en su momento Un walkthrough, un... Creo que no llegué a verlo entero Pero fue hace bastante tiempo Hablo de años, hace años Y ahora mismo recuerdo realmente poco del juego Así que hice una prueba hace como una semana o algo así Y ya hoy estamos jugándolo de verdad A ver Desafío Nudflok, vale Puedes subir de una especie atrapada en una nueva ruta y no contará Esto lo vamos a activar Puedes atrapar cualquier variador que encuentres Sin importar cuándo Esto también lo vamos a activar, por supuesto No creo que tenga esa suerte No podrás usar objetos curativos durante un combate Vale, esta clausura no la voy a poner Pero digamos que os voy a explicar cómo lo vamos a jugar No podrás comprar o vender objetos Esto no tiene ningún sentido El envenenamiento puede matar un poco más fuera de combate No Aumenta el nivel de todo Este modo de dificultad extrema lo he probado Y es una locura Vale, lo he probado y es una locura Así que no Vale, pues comenzamos la partida ¿Se va a jugar con estas reglas? Sí Vale, el tema de curar lo que vamos a hacer, chicos Es Curar Cuando el entrenador rival cure Si el entrenador rival no cura, yo no puedo curar Vale, vamos a jugar con esa cláusula Con esa condición Al margen de las que ya conocemos de todos los Nuzlocs Puedes atacar para el primer Pokémon de ruta Le pones un mote a los Pokémon y... Y poco más, creo que poco más en principio Bueno Es eso, le pones un mote a los Pokémon Capturas el primer Pokémon de ruta El tema de los niveles Pues tampoco te pasas del nivel de los líderes de gimnasio Y de la liga Pokémon cuando llegue Y creo que eso sería todo Así que vamos a darle Vamos a darle que tengo ganas de jugar a este juego Que además incluye un nuevo tipo El tipo nuclear Mola, mola, tiene sus cositas Eh, ¿Quién es? Hola, bienvenido al mundo de los Pokémon Profesor Bambo Mi nombre es Bambo Es Bambo, ¿no? Es Bambo Hace referencia al bambú Pero es Bambo Pero es Bambo Pero si te cuesta pronunciarlo Puedes solo llamarme Profesor Pokémon Eres ese joven que buscaba trabajo, ¿no? ¿Cierto? Sí, buscó trabajo Hola Buscó trabajo Estoy abierto Estoy abierto, ¿vale? Dejo mi LinkedIn en la descripción Del vídeo, ¿vale? Buscó trabajo Hola Chicos A ver ¿Quieres que te explique lo que harás? Eh, no, no me expliques No me expliques Eh, puede que después cambie la configuración de botones Te pediría que viajes por la región Recolectando especímenes para mi investigación Seguro encontrarás a todo tipo de personas A lo largo del camino Algunos querrán cooperar y otros no Pero deberás intentar ser amigable con todos ¿No creemos mala reputación? Oh, sí Oh, sí Pues igual sí Pues igual sí Pues igual sí Oye, pues igual sí Las personas te pedirán ayuda para resolver misterios O si necesitan una mano cuando estén en problemas No será fácil Hay peligro en todas partes Ya sean criaturas salvajes o personas con malas intenciones Deberás mantenerte en guardia Pero mantén la calma Y estoy seguro que podrás con todo ¿Quieres que te explique lo que harás? Ah, que tenía Tenía que darle a... Ya lo tengo claro Bueno, de todas formas Eh, aprovecho para cambiar esto Vale, acción a la A Al Enter Al... Al espacio Vale, al espacio Eh, cancelar Cancelar a S Correr a la S también, tío No puedo... No puedo poner que cancelar y correr sea a la S No me gusta Es que eso los... Es la configuración del emulador De Nintendo DS Eh... Puff Correr lo vamos a poner... La W Voy a poner la W El correr Vale, y esto creo que... Sí Vamos Guardamos cambios Guardamos cambios, vale Eh... Sí Venga, ya lo tengo claro Ah, vamos al lío Vamos al lío Ritmo, ritmo, eh Venga, ritmo Nosotros los humanos compartimos este mundo con criaturas llamadas Pokémon Son más que simples animales Los Pokémon poseen asombrosos poderes y notoria inteligencia Las personas y los Pokémon coexisten en muchas maneras Algunos Pokémon se tienen de mascotas, otros no se ayudan en el trabajo Y otros son usados en combates por entrenadores como tú Pero hay mucho que aún no sabemos sobre los Pokémon Ese es mi trabajo Estudio a los Pokémon Más específicamente soy un experto en los tipos elementales de los Pokémon Sabéis que cada profesor está especializado en una cosa El profesor, él, por ejemplo, está en la crianza Y después el otro en el otro Y el otro en el otro Y este está en los tipos Eh... Tenemos al profesor Kukui en el Ola, ¿no? Está especializado en los movimientos Bueno Cada Pokémon tiene un tipo elemental Y cada tipo tiene sus ventajas y desventajas Pero... ¿Por qué existen? ¿Hay nuevos tipos que no hayan sido descubiertos? El nuclear Ah, pero te diré más cuando empieces con tu posición Repórtate a mi laboratorio mañana para obtener tu primer Pokémon Ahora, si pudieras llenar este formulario ¿Quién eres? Eh... Chico Eh... Chico Eh... Lo de la derecha Chica Y este es Chique Chico Chique Chique Eh... Voy a coger Chico Vale, yo... Yo tengo... Tengo en clara mi identidad Yo soy un chico No soy un Chique Ni una chica ¿De verdad quieres este personaje? Eh... Sí Aún no sé cómo te llamas ¿Cómo te llamas? Espectre Eh... El Espectro No, el Espectro no Espectro 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 ¿Te llamas Espectro? Me llamo Espectro Espectro, ¿todo listo? Vamos Que sí, que sí Venga, sí, sí, sí Venga, rimo, rimo Va, 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 va Que sí, que sí, que sí Buena suerte, venga Ojo, ojo Aquí nos ponen antecedentes Ojo, porque este juego tiene su historia Tiene sus cositas Hace 10 años La familia de Espectro Vivía en Ciudad Miraplya La más grande ciudadana en Danmark Su padre, Keling Era un valiente y talentoso Pokémon Ranger Pokémon Ranger, eh Cómo mola los Pokémon Ranger, tío Ojalá un remake de Pokémon Ranger para Switch Su madre Lucille Era una científica brillante Y una experta en energía nuclear Va mucho el tema del juego por ahí, eh La historia va mucho por el tema nuclear Aunque ambos trabajaban en profesiones demandantes Siempre tenían tiempo para estar en casa con su bebé Espectro Pequeño Espectro La región de Tandor estaba en paz Y la compañía de Lucille Estaba trabajando en una forma de energía limpia Que cambiaría al mundo Futuro era prometedor Hasta que... Era un día común y corriente En la planta de energía nuclear Donde Lucille trabajaba Como parte de las inspecciones rutinarias Trajeron a un especialista A revisar los sistemas eléctricos Camerón, has finalizado tus diagnósticos Así es Todo parece funcionar a la perfección El generador que diseñaste es realmente estupendo Lucille Excelente Si todos terminaron su trabajo Tomaremos un descanso para almorzar Jefe, tal vez quieras revisar esto Qué extraño Las lecturas de temperatura son mucho más altas de lo normal O necesitamos reiniciar el termómetro O... Se está afugando una enorme cantidad de calor del reactor No puede ser el termómetro Acabo de revisarlo Vale, problemas Sí, problemas Sí, 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 se lía Se lía aquí gorda Debe haber una brecha en el reactor Con esta temperatura en pocos minutos ocurrirá una fusión nuclear total Necesitamos evacuar a todos Ahora Ahora Un grito ahí Camerón Camerón sabe que es un tío y tiene un par de huevos Lucille, tú también debes irte Y Lucille no se va Y Lucille se mete adentro Muy inteligente por parte de Lucille Con la ayuda de Camerón Todos los científicos pudieron salir sin un resguño Excepto Lucille Pero claro Porque se mete para adentro, claro Porque tampoco hace por irse Tampoco hace por huir de ahí Nunca se le volvió a ver después de ese día La radiación que se fue del reactor dañado Hizo que los alrededores fueran inhabitables por muchos años Frustrando todo intento de búsqueda por ella Toco como Chernobyl La pérdida de su esposa dejó a Kaelin profundamente marcado Dejó de ser el mismo Se volvió frío y comenzó a concentrarse más en su trabajo Eventualmente fue promovido a jefe de los Rangers de Tandor Sin embargo solo llevó a estar demasiado ocupado como para poder cuidar de su criatura El Espectro Así que enviado a Espectro a vivir con su tía abuela en Pueblo Monkey Esto lo comentaba yo con un amigo el otro día No hay otro parentesco tío No pueden mandarlo con la tía No, no, la tía abuela Precisamente es la tía abuela Bueno Pues el Pueblo Monkey, chicos Es donde comienza nuestra aventura Diez años pasaron Su querida tía envejece cada vez más Criar a un niño había sido un enorme trabajo Por suerte Ernest Bambo El profesor Pokémon local Estaba en busca de asistentes de investigación Dos niños del Pueblo Monkey respondieron Espectro Y su amigo de la infancia Teo Era común que los jóvenes en cierta edad recibieran un Pokémon Y viajaran por la región como entrenadores Pokémon Sí, eso es común en Japón parece ser No, no, en Canto, en Yoto, en Hoenn, en Sino, en Tesella En Kalos Bueno, Kalos no sé si es Japón Y Tesella tampoco Pero bueno, las cuatro primeras si son Japón Y así el viaje de Espectro comienza Vale, muy bien Espectro, baja las escaleras más tarde Bueno, bueno, relaja Estos somos nosotros ¿Verdad? Somos Espectro Opciones, por favor Opciones, tema volumen Vale, creo que esto ya lo tengo yo ya configurado ¿Veis? Yo hice ya una prueba y esto ya está configurado Vale, vale, vale Pues nada, pues esto está perfecto Vale, tema autoguardado Lo voy a poner en 60 minutos para que no salten autoguardados mientras estamos jugando Vale, y por si acaso a mí se me va alguna vez y no guardo ni hago nada Vale Estamos ready Es un mapa de tándor occidental Ah, podemos verlo Anda, mira, pues esto no lo vi yo la otra vez Pues mira, pues esto es Pueblo Moki Dónde está el laboratorio de De Bambó Pueblo Kevlar Hay una tienda de bicis por ahí Pasaje Terrio Tenemos aquí Ciudad Tecuelo Experto en apodos Experto en apodos será el cambiamontes de toda la vida Sede del campeonato Pueblo Baleón Pueblo Viñado Bueno, ya iremos Ya iremos viendo un poquito la región Chicos, evidentemente este es un juego Es un fanmade Y no solo es un fanmade Sino que además tenemos una Pokédex entera nueva Hay Pokémon de generaciones antiguas que tienen nuevas evoluciones Eso es muy interesante Pero la mayoría 90% de la Pokédex es nueva Retro, cariño Yo estuve un gran día, ¿no es así? No puedo evitar sentir melancolía Viendo a la criaturita que vi crecer e irse de casa Oh, si tan solo pudiera hacer más para ayudarte en los viajes que harás Pero vamos, sabemos que eres completamente capaz Tú y ese chico Teo Él siempre ha sido tus pasos, ¿sabes? Tú siempre has tenido habilidad Pero él, siendo un ton joven Bueno, estoy segura de que su padre Cameron no lo dejaría ir Si no confiaran que estará a salvo De todas formas, para celebrar tu gran día Te tengo un regalo Ve y ábrelo Las zapatillas Mantén la Z No, no es la Z, lo he cambiado Es la W Oh, no te preocupes, pero no hay Solo soy una oficina sentimental Si tan solo tu padre estuviera aquí Bueno, seguro está orgulloso de ti Y estoy segura de que te encontrarás con él En tu aventura No debería retenerte más Enviarle saludos al amable Profesor de mi parte, ¿sí? Y si puedes, pasa por aquí de nuevo Después de obtener tu primer Pokémon Me encantaría verlo Vale, nos pasaremos por aquí Nos pasaremos por aquí Que igual me da algo Eh, ¿puedo correr? Eh, vale Al agua doble Vale, ahí está Vale, pues aquí estamos en Pueblo Moki La verdad que... Bastante bonito Bastante bonito el pueblo y tal Hola Petro, te voy a hacer caso, ¿no? Te he visto Te ayudo durante tu viaje No es para que lo comas tú Gracias por avisarme Igual me lo comía yo el caramelo raro Eh... Por cierto Voy a bajar mi volumen Que creo que me voy a quedar un poco sordo Ahora no escucho nada Vale ¿Con qué vas a iniciar tu propia aventura? Tal y como tu padre Bueno, a ver, no No exactamente No exactamente ¿Hola? Mi esposo ha sido el mirador de tu padre desde hace mucho Vale Y esto es un... Chinmunk Creo que... Creo que es el nombre de este Pokémon Hola, ¿qué tal, señor? Así que vas a ganarte la vida, eh, espectro Debería ir a visitar a tu tío de vez en cuando Pero bueno Pero bueno No sé qué falta de respeto es esto Pero bueno Pero bueno Por cierto ¿Qué edad tienes, espectro? Porque, claro Dice que es un bebé Ya han pasado 10 años Igual tiene... Ahora entre... Entre 10 ¿Hasta cuándo se es un bebé? ¿Hasta un año? No lo sé Pues entre 10 y 11 tendrá Le compré a mi hijo ese nuevo videojuego Del que todos hablan hoy en día Pero ahora no lo suelta ni un segundo Ey, ¿has oído el nuevo videojuego? Se llama Pokémon Edición Roja Qué grande, eh Qué grande Pokémon, tío Qué grande Pokémon Hablo con la gente porque igual me dan algo Igual me dan cosas como ese que me da Don Crave ¿Hora me das algo? Creo que me gustaría un Birby Estoy populador así que es fuerte contra los bichos Mi Pokémon favorito es Kubu ¿Es tan lindo? No, no, no te creas que es tan lindo Mira cómo suena el agua, eh ¿Cómo suena el agua, chicos? Hola Profesor Rambo tiene un laboratorio en esa casa Por el acantilado Me pregunto por qué De todos los lugares que puedo elegir Vive en Pueblo Mojí Buena pregunta ¿Por qué todos los profesores viven en pueblos de mierda? La tecnología es increíble Puedo intercambiar Pokémon con mis amigos en todas partes del mundo Gracias al poder del Internet Creo que este juego tiene conexión a Internet Me da tanto suelo desde que ya tengas tu primer Pokémon Mi mami dice que debo esperar a que sea mayor Bueno, no lo tengo, eh Tengo que ir a por él Los niños crecen tan rápido No hace mucho me sentía como una... Yo misma Seguramente de divertirte en tus viajes Lo intentaré Ruta 03 adelante Eh, ya Pero necesito golpe roca Lo que pasa es que de momento no Hola, eh Hostias, este es Cameron Padre de Teo Bueno, yo ya lo sé Creo que a Tikki todavía no lo dice, ¿no? O sí, bueno Hola, espectro Y es el día en que tú y Teo recibían su primer Pokémon, ¿cierto? Teo estaba muy emocionado Me imagino que tú también No, recuerdo ese día hace tantos años Sí, una vez fui un entrenador Pokémon como tú Puede que esté retirado Pero aún recuerdo cómo se sentía Sin duda Es un día maravilloso Si está buscando a Teo Me temo que no está aquí Ya se fue al laboratorio Pokémon al norte del pueblo Él... Se veía algo impaciente Quizá deberías apresurarte de ir con él ¿Puedo subir a su cuarto? ¿Qué tiene aquí? Esto es una Wii Parece que Teo tiene una Wii normal No una Wii U Por razón siempre quería venir a jugar con la tuya Hostia, qué bueno eso, ¿no? Qué bueno eso Es que esto creo que es incluso de antes de la salida de la Switch, ¿eh? Y la Switch tiene ya años, ¿eh? Pero el juego este... A ver, tú jugaste este juego Y tú te crees perfectamente que es un juego de Pokémon, ¿eh? Vamos La mayoría de los espacios Pokémon en tanto no son nativas a esta región Pero algunas pueden ser encontradas en otras regiones Como Monkey y Dance Par Los cuales tienen... Monkey tiene una evolución extra Y Dance Par tiene una evolución Y este es Teo, hijo de Cameron Y Cameron era compañero de trabajo de Lucille Madre de Spectro Está todo conectado, está todo conectado, tío ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Intentas llegar al laboratorio antes que yo para poder quedarte con el mejor Pokémon? Realmente no Bueno, eso no pasará porque yo lo obtendré primero Intento alcanzarme Spectro ¿No? De hecho, tu padre me había dicho que tú ya estabas en el laboratorio De hecho, no sé de dónde has salido Porque he mirado todo el pueblo y no estabas Hola ¿Qué tal? Ey, pero si eres Spectro Y... ah, tu amigo... Tommy, ¿cierto? Sí, sí, Tommy Tommy En serio, viejo, no puedes recordar mi nombre Es Teo Teo Sí, sí, Teo No importa la mierda, Teo Llega en justo tiempo Es un día muy especial para ustedes Es su primer día como asistentes de investigación En los laboratorios Bambo De investigación Pokémon Trabajo les hará viajar a través de Tandor Observando y capturando diferentes clases de Pokémon Para ayudarme con mi investigación Sobre los tipos elementales Pokémon Aquí tengo tres Pokémon que les ayudarán en sus viajes Pero antes de obtener a sus Pokémon iniciales Se verán tomar la prueba de aptitud de entrenador Pokémon Prueba, no estudié para ninguna prueba Querido que no serías un Pokémon raro y poderoso No te preocupes No es una prueba para que se estudie Es solo para determinar qué clase de entrenador Pokémon serán Los diferentes Pokémon iniciales están hechos para diferentes estilos de combate Un Pokémon inicial será su compañero de por vida Así que es importante que se lleven bien juntos Sí, ya, entiendo Basta de charla, quiero mi Pokémon Bien dicho Caramba, niño, no eres muy paciente, ¿eh? De acuerdo Si quieren saber qué hay en la prueba antes de comenzar Pueden preguntarle a mi ayudante Ahora bien ¿Todo listo? Sí Excelente, sin más preámbulos Al encontrar un nuevo tipo de Pokémon salvaje ¿Qué es lo primero que hacen? Atacarlo Evidentemente Las respuestas rojas Van a tirarte al inicial de fuego Las verdes al de planta Y las azules al de agua Quiero el de fuego No sé si voy a contestar en toda la roja Pero bueno Siguiente pregunta ¿Cuál de esas S.M.T. elegirían usar hiperrayo, protección o poder ocultar? Elegiría protección Pero voy a usar Voy a coger hiperrayo Voy a coger todas las rojas, ¿vale? No quiero que haya fallas Quiero coger el inicial de juego Quiero coger el inicial No sé qué me han preguntado Creo que han preguntado cuál ganaba entre Eranjiarados, Gliscor Y otro Pokémon más Era Creo que cada uno ganaba uno Cada uno ganaba uno, si no me equivoco Pero... Da igual ¿Qué te motiva a convertirte en entrenador en Pokémon? Realmente en este juego Explora la región Porque es una región diferente Es una región nueva Pero no es un juego oficial Pero voy a ponerse el mejor Porque quiero iniciar el de fuego Vale, no me lías aquí, bambó No me lías aquí Vale, sí, dame el de fuego Dame el de fuego Dame el de fuego Dame el de fuego, dame... Raptorch se llama De hecho ya tengo preparado Incluso el overlay que estáis viendo Ya lo tengo preparado con el primer Pokémon Raptorch Parece ser un entrenador que no duda en conseguir lo que quiere Prefiere vencer a tus oponentes con fuerza, bruta y poder Sí, a lo bruto El dicho La mejor defensa es un buen ataque Probablemente te identifique bastante Me gusta defenderme también, eh Hay que saber defenderse Tienes un ardiente espíritu en ti que nunca se apagará Para un entrenador ofensivo como tú Raptorch es la mejor opción Ahí lo tenemos hasta el inicial Nuestro inicial Eh... Pues parece que se había olvidado Ve y tomarlo Espectro Espectro tuvo a Raptor ¿Deseas darle una foto? Sí Vamos a poner un mote Eh... Bueno, le vamos a poner mi nombre ¿En serio? Sembra, tío Vale, estoy intentando ponerle la tilde de mi nombre Eh... Va a ser que no Va a ser que no Pues nada, pues sin tilde Está gritando mucho, eh Cuando te lo pone en mayúsculas es que está gritando mucho ¡Ey! Estoy cansado de esperar Sí, venga, toma Coge el tuyo Espectro ya tiene... Espectro ya tiene su inicial ¿Cuándo tendré el mío? Ya terminaré de analizar tus resultados, tío Evidentemente Raptor No, no va a ser Coge al débil, eh Coge al inicial débil respecto al mío Es decir, va de planta Tío Bueno, sin duda sabes lo que quieres en la vida Eres impulsivo, impaciente y te preocupan tus propias ambiciones Pero siento algo más en ti ¿Puede ser la semilla de la grandeza? ¿El potencial para cambiar completamente? ¿O quizás es que seas demasiado joven? No sabría decirlo Lo que sí Para un entrenador decisivo como tú Orchings Es la mejor opción ¿Es de tipo planta? Planta cero, eh Raptor es... No sé si tiene ya el tipo tierra Pero su evolución sí es tipo tierra Sí, mi primer Pokémon Venga, sí, cógelo, cógelo, venga Eh, ¿qué pasa? Tienes un Pokémon y ahora yo también tengo un Pokémon ¿Sabes lo que esto significa? Hay que combatir Ay, por favor, en el laboratorio no Pues sí, en el laboratorio sí Primer combate De este Pokémon Uranium Eh... Pokémon Uranium Nuzlocke Seguramente lo llamarían a serie Yo al teo te voy a desafiar Ochings Nivel 5 Eh... Tiene ascoas Tengo ascoas Tengo ascoas Sabes Es que... Chao, 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 chao Chao, 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 chao Pues fácil No subo a nivel 6 Qué raro Normalmente en estos combates Cuando ganas Típico combate de iniciales Si lo ganas Suele subir a 6 ¿Qué? Pero se supone que yo ganaría No Pero ¿cómo? Se supone que yo sería el mejor entrenador Es imposible Los entrenadores buenos nunca pierden Yo, yo... Sí, venga, vete a llorar Por favor, no lloresteo Permítanme... Permítanme curar a sus Pokémon Qué bien habla, ¿no? Esta musiquita de curar de toda la vida De Pokémon Yo quería ser un entrenador invencible Bueno... ¿Por qué no pude ganar? De verdad quería ganar Bueno, antes de iniciar el despector El suyo tenía ventaja Agua vence a fuego Fuego vence a planta Y planta vence a agua Ese es el triángulo de tipos elementales Bueno, uno de ellos Aprender a dominar las combinaciones de tipos Es parte importante de ser un entrenador No puede ser Quiero una repetición ¿Por qué espectro tiene mejor inicial? Buah, no es justo Me voy a casa Venga, hasta luego, Teo Vete a llorar Si mi personaje tiene 10-11 años Y Teo, se ve que es claramente más pequeño ¿Cuántos tiene? De 7 De 7 años Con 7 años se va a ir a recorrer Toda la región solo Vaya Lo tomó lo peor de lo que esperaba Pero no lo juzgues duramente Después de todo, solo es un niño Espero que pronto descubra Que entrenar Pokémon No es tan fácil como esperaba Bien Y ahora salido hacia la ruta 0-1 Al borde del pueblo Trae a Teo Y les enseñaré cómo atrapar Pokémon Eso del 0-1 Me queda raro, tío Ruta 1, tío O sea, ruta 1 El 0 es el de delante Igual que antes hemos visto la ruta 0-3 ¿Es 0 pa' qué? ¿Es 0 pa' qué? Un 0 a la izquierda No tiene valor No tiene valor un 0 a la izquierda Para mí queda mucho mejor Ruta 1 o ruta 3 No ruta 0-1 Ni 0-3 Pero bueno Sí, trae a Teo Y les enseñaré a atrapar Pokémon Vale, sí Tampoco hace falta que me cuentes de tu vida ¿Tú me das algo? Estoy investigando sobre un nuevo tipo de poción Pokémon Vale, no me das nada Estás investigando Pero no me das pociones De las que ya existen, ¿no? Mira, aquí hay Pokémon Este, si no me equivoco Es un Vareul Y otro es el... El Chimmonk O algo así creo que se llama No sé si nos aprenderemos Los nombres de los Pokémon Sería conveniente, ¿no? Para que cuando me saque el rival Un Pokémon, pues Pueda decir Oye, es este Pokémon, ¿vale? Y es este tipo Estaría interesante A ver, casa de Teo es aquí Hola, ¿qué tal? Oye, adiós ¿Qué le hiciste a mi hijo? Subió a los escaragos corriendo y llorando Y cerró su cuarto con llave No me dice que ocurre Ni quiere bajar Juro que si le hiciste algo voy a... A ver, a ver, relaja Relaja Relaja, ¿qué vas a hacer? ¿Que vas a pegarme una hostia? ¿Soy un niño? Relaja, relaja un poco, chico Cabrón Cabrón, relaja Oh, con que eso era Él obtuvo el inicial más ébil Y le ganaste en un combate Ya veo Eso lo explica todo Es una dura lección Pero perder es parte de la vida de un entrenador Al igual que ganar Te convenció de que este día sería perfecto Así que perder fue una conmoción Con así llorar no resolverá nada Es algo que debe aprender Teo Baja a las escalares ahora mismo, jovencito Se ha cabreado, se ha cabreado el cabrón, eh Se ha cabreado Personaje importante de la historia Teo No puedes llorar cada vez que pierdas Es parte de la vida de un entrenador Pero no es justo Espectro obtuvo la mejor inicial Ahora nunca ganaré Tendrás que capturar más Pokémon Para balancear las habilidades de tu equipo Claro, un equipo es de 6 No de 1, crack Además un Pokémon bien entrenado Puede ganar aún con desventaja de tipo No tiene sentido que te rindas Sin más comenzar Ahí sería nada más comenzar, ¿no? Pero sí, papá Teo, no siempre estaré para ayudarte Cuando te sientas mal Así que deberías intentar ser fuerte Por tu propia cuenta ¿De acuerdo? Espectro, por favor, sé paciente con mi hijo Recuerda que te admira Oh, casi me olvido, Espectro Eh, Teo Tengo algo para ustedes dos ¿Qué pasa? ¿Régalo? Exactamente, Espectro Tu padre Kelly me los envió Y me dijo que se los diera al comenzar su viaje Un mapa Estoy seguro de que le será de utilidad Un PokéPod Un PokéPod, ¿qué es eso? Es un dispositivo de alta tecnología Indispensable para los entrenadores Reproduce música e incluye un mapa de la región Y lo más importante Es un teléfono que les permite Estar en contacto entre sí Y con otros entrenadores Genial, el mío es rojo Es mucho más genial que el tuyo Sí, sí, muy bien Me encontraré con el profesor de entrada de pueblo Seré el primero en capturar a un Pokémon Adiós, papá Alcázame si puedes, Espectro Sí, venga, tira, tira Bueno Eso sí que fue un giro dramático Sí que se reanima rápido Espectro, es mejor que nada Se espera al profesor Así que ve adelante No los veré a ti o a Teo En un tiempo Verás Iniciaré un nuevo trabajo pronto Supervisaré la construcción De la nueva planta de energía nuclear Épsilon Quizá te vea por allá En su debido tiempo Después de todo Es el lugar donde se vio a Lucille Por última vez Ojo a eso Suerte en tus viajes, Espectro Muy bien, Cameron Muy bien, muchas gracias Crack, fiera Por cierto, no hemos visto nuestro Pokémon Oye, Raptors Bueno, Raptors De nombre José Ángel Hola ¿Qué te cuentas? Pues sí, tiene ya el tipo tierra Vale, es fuego-tierra Lo que quiere decir que es débil Por cuatro al agua Es débil por cuatro al agua Tiene naturaleza floja Vale ¿El rojo es el que sube Y el azul es el que baja? Sí, ¿no? Diría que sí, vale Si no me equivoco Es bueno en defensa física Malo en defensa especial 11 de ataque especial 10 de ataque físico 12 de velocidad Vale, de momento pues parece un poco rápido Y atacante mixto IVs Bueno, de IVs no ha salido demasiado alto Ha salido bueno en IVs de DPS Pero el resto regular Vale Bueno, pues eso es lo que tenemos Si tiene cuerpo-llama de habilidad No tiene la habilidad mar-llamas Que es la que tiene todos los iniciales de fuego Sino que tiene cuerpo-llama Que cuerpo-llama pues Oye, tiene muy buena pinta Muy buena pinta de cuerpo-llama Y tiene ya Ascuas Que está realmente bien Vale Vámonos a la entrada del pueblo Que hemos visto ahí al profesor Bambo Que nos va a enseñar a capturar Pokémon Hola Oye, espectro Ahora que este YouTube está aquí Es hora de comenzar su primera lección Como entrenadores Pokémon Y ayudantes en investigación de campo Ahora Miren con atención Como probablemente saben Pokémon salvaje es habida en la hierba alta Pero también pueden ser encontrados En otros lugares Como cuevas El agua O incluso en las ciudades Aunque así la hierba alta Siempre es la mejor opción Para atrapar nuevos Pokémon Simplemente da unos cuantos pasos y Mira Es un Chimbunk salvaje Hay muchos por aquí No me ha visto Así que esta es mi oportunidad Ve Eretux Este pequeñino Es el Pokémon inicial Que ninguno de ustedes dos recibió Creo que me ha tomado cariño Y a mí también me agrada Así que creo que me lo quedaré Entonces el siguiente paso Es debilitar a Pokémon contrincante Para que sea más fácil atraparlo Eretux Usa placaje ¿Sí? Ahora que está débil Es mi oportunidad para capturarlo Ve Pokéball Vale Nos ahorramos el tutorial de ver un combate Y lo vemos aquí animado Que no está mal Y así es como se hace Los Chimbunk son sencillos Pero seguro encontrarán Pokémon Más difíciles de capturar Para eso Se necesitarán Causarles problemas de estado O usar Pokéballs especiales Ah, pero estoy seguro Que ya se acostumbrarán Espectro, teo Esto es para ustedes Ah, la Pokédex Sí, es una enciclopedia Sabemos lo que es la Pokédex Eh, sí Sabemos lo que es la Pokédex Sí ¿Qué más? Ah, unas Pokéballs Claro, tiene sentido Aquí hay hierba alta Dentro del pueblo, eh Así que ojo a eso Las Pokéballs son necesarias Para poder capturar Pokémon ¿Cómo es que suelen decir los niños Atrápalos a todos? Goracache Mall ¿No? Si se quedan sin Pokéballs Pueden buscar más En cualquier tienda Pokémon No hay ninguna en Pueblo Monkey Pero hay una en Pueblo Kevlar Al otro lado De la ruta 1 Así que dicho todo esto Su lección ha concluido Oh, pero no solo tienen Poképots No es así Déjenme darles mi número Vale Pueden llamarme en cualquier momento Y le daré una ojeada Al progreso de su Pokédex Si hacen un buen trabajo Recolectando diferentes especies de Pokémon Tal vez pueda entregarles Recompensas especiales Eso no va a poder ser Porque estamos en un Nudlock Y solo voy a poder Atrapalar primero de ruta Dicho, dicho Regresaré a mi laboratorio Les deseo lo mejor a ambos Muy bien Chao Venga, hasta luego Me ha costado irse No me importa que haya sostenido Un inicial más fuerte Aún seré el mejor entrenador de todos Atraparé muchísimos Pokémon Y ganaremos todos los combates Solo mírame Hasta luego Que vaya muy bien Pues chicos Llevamos 32 minutos De vídeo Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Yo creo que Esta más o menos va a ser la duración Media horita El tema de cuándo voy a subir Bueno, voy a subir cuando me apetezca Habrá días que suban Habrá veces que suban Todos los días Habrá veces que a lo mejor un día Pues no me apetece O no he podido jugar Y no he subido nada Bueno, eso ya Habrá que ir viéndolo Vale, chicos Pero gracias A todos por ver este vídeo A todo el que esté por aquí Si queréis que le ponga Vuestro nombre A uno de los Pokémon Que capture Dejádmelo en comentarios Y nos vemos Chicos En la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!